Eso, eso ¡Que vivan los compadres! Harán bailar a mi compadre Samuelito Harán bailar, harán bailar Eso, con botella en mano Harán bailar a la botella Harán bailar a la botella A todos, a todos Eso Harán bailar a la botella ¡Que viva la familia Cárdenas! ¡Que viva! ¡Que viva la familia Cárdenas! 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 Gracias.